Música Muy buenas a todos desde HapnubisGamer de Odardo Nos encontramos En un nuevo video del Mass Effect Andromeda Lo dejamos exactamente en el sitio donde Lo hemos retomado exactamente En el sitio donde lo dejamos la anterior vez Vale tengo Escanear Vale Iniciativa Andromeda Estados en actividad detectada A ver vamos a ver que es esto Vale aquí ya hay algo que Vale aquí ya hay algo que Investigar Se dañó el accidente Vale Bueno poco a poco iré aprendiendo a usar las cosas Porque como veis no tengo ni pajoleta Idea de como se usan estas cosas Vale vamos para allá Vale aquí yo no me he pasado A ver a ver a ver Donde estaba Aquí No No me deja escanear esto Vale Tengo que estar atento Vale a ver si saco el arma y pulso El shift Que es como se hacía en el anterior Estoy practicando controles eh No está lejos eh Encuentro el resto del equipo pionero Donde me ha dicho que tenía que dar Que se me ha mirado Oh shit Oh shit What the hell is this Come on we gotta get through it Aaaaay corre Vamos 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 Madre mía Corre Que es esto Oh toma que me ha dado Madre mía chaval Y yo mientras probando botones Sabes que no se ni que Vale vamos para allá Vamos rápido Está Wow wow Que es eso Sin conexión Madre mía chaval Venga vamos para allá Uepa Tú me estoy electrocutando tío Me estoy electrocutando Corre Corre Que es esto Ah recursos consumibles Vale Vale vamos a continuar A ver Control cerca de las cornisas Cobertura Control Vamos a ver Vamos a ver Espérate porque esto es importante No quiero irme sin aprender Los controles básicos Vale 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 Como el ideal estoy dando Al jetpack todo el rato Tío no aprendo ningún control Todavía sabes Vale Se atravesa la piedra No pasa nada Vale bien 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 Y Ah Corre Buf Eh Que ha sonado ¿Dónde está el hombre este tío? Vale Vale bien 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 Tú suenan Cosas raras tío En plan como gritos de Como cuando venían los Segadores tío Oh shit Me he caído Sí como subo yo Ah vale Joder Vale Vale ya estamos aquí al lado eh En realidad Mira estamos aquí A ver Vale bien A ser que pasa Madre mía Madre mía Madre mía Perdón Lo que pasó ¿Vale? Tengo que descubrir ¿Qué? Una cosa a la vez perdón por ratos se le ve el casco, ¿sabes? bueno, se le ve todo espera lo peor vale, vamos a ver que nos pasa a ver, yo voy a... o sea, si voy tranquilamente a lo mejor no me disparan o si si tú, yo tengo granadas o algo, tío porque a mí no me sale nada en plan, ningún botón ni nada uy, cómo te... ahí, ahí, ahí madre mía sabéis que no eran amistosos más vale prevenir que lamentar y vale, aquí nosotros somos los alienígenas ¿quién dice que no entienden? o no entienden a nosotros es una nueva galaxia creo que es demasiado para esperar que jueguen con las reglas milky way o cualquier regla por el look de ellos pero ¿qué hicimos con ellos? la única cosa que no sé por certeza los acones se caen tan fuerte como nosotros ¿dónde están los otros? desaparece Kirkland y Greer se van a buscar ayuda vamos ¡ah, mi pierna! oh, mierda está el jodido, eh este es el médico me parece, eh vale, mira si es justo lo que quería, tío eh, condensador de escudo munición incendiaria oh, munición incendiaria a ver, para abrir el menú ver el mapa a ver, como veis o sea, todavía estoy súper verde ¿sabes? o sea, no es que no he jugado a la la fase de prueba eso no la he visto tengo vale, uff esto era un lío que flipa, chaval eh, tengo cero puntos bueno, esto ya lo veré más adelante cuando tenga puntos para gastar tengo disparo de conmoción vale, me gustaría saber cómo utilizar estas cosas porque creo que es importante la verdad ah, mira, no está ahí pero cómo se vale, cambios aquí de vale vale eh, lo he dicho me gustaría saber cómo se vale, así golpe de cuerpo esto es el radar este es que no sé me imagino que me lo dirán más adelante, ¿no? porque si no, no tiene mucho ah, mira, es el 1 vale, el 1 es el disparo ¿qué pasó? vale, lo siento chicos pero estaba probando los botones porque quería saber más o menos cómo funciona cuidado, cuidado, cuidado cuidado, cuidado que cae aquí el rayo y estoy en agua vale eh, aquí estamos vale vale, pues nada continuamos no se puede respirar el aire pero no está contaminado huepa uh, cuidado que aquí hay malos no, lo ha matado cambio de mano ¿dónde está, tío? que mal lo he hecho, tío he tardado muchísimo en dispararle vale, vamos a ver está bien muerto ya no queda nada vale, bien está muerto no, no creo que estamos haciendo esto ¿el copo se la hizo? la he liado, tío yo no sé si se le puede salvar o no, pero es que tarda muchísimo en disparar no se ve que le iba a matar macho joder que putada, tío Ah, Dios, me siento fatal, tío O sea, me culpo de la muerte de este hombre Mira de fusil de asalto Vamos a coger todo, ¿no? Digo yo Y aquí había más hombres Aquí hay otro Bueno, contenedor Pillar todo Eso me lo podré equipar seguramente En la normandía, no En el barco que tengamos En el barco, digo, madre mía En la nave que tengamos Seguramente me lo puedo equipar ahí Pero porque no sé si aquí me lo puedo equipar, la verdad Yo creo que no Vale, bien Pues nada, sigamos, ¿no? Hay que subir por aquí, digo yo No hay otro camino tampoco, así que vamos por aquí Uf, madre mía Para mirar Vale Vamos para allá Tú, ¿qué coño? Acaba de sonar ¿Qué suena, tío? Uh, es ahí ¡Coño! Que susto me da, chaval ¿Dónde está? Es orgánico No signo de tecnología A ver Composición desconocida Composición desconocida Tú, qué susto me da el bicho De las narices, tío Y yo mirando para el cielo, ¿sabes? A ver Vamos despacio Porque aquí no sabemos Es que aquí va a haber malos Tú, esto huele a A tiroteo De esta zona, chaval Esta zona huele mucho a tiroteo, ¿eh? Y además de los gordos Vale, aquí hay un contenedor Relé de núcleo de asentamiento ¿Dónde está, tío? Ahora que hay que escanear No, no Me he quedado con el botón Agáchate, agáchate ¿Dónde está? Oh, holy shit Bien Bien Eh, le he hecho un headshot Me parece Tú, ¿por qué? Este tiene una metra Una ¿Yo tengo otra arma? Ah, que tengo un fusil Me acabo de enterar Vale, vale Caja negra Aquí está, aquí está Ice Vamos a ver Vale Vale, me acabo de enterar Que tengo un fusil Vale, así que ya todo va a ser Mucho más Bueno Tú, es que se escuchan Ruidos por todos los lados Tío, es increíble Uh, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Imagino que tendré que venir Por aquí, ¿no? Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a mirar el mapa ¿Esto qué es? Opción localiza A gris Vale, vamos a ir a por gris Es que no sé cuál es el punto Marcado, tío O sea, es el blanco Puede ser No, es este, me parece O sea, tengo que ir por aquí ¿O cómo va? Es que no entiendo muy bien el mapa, tío Este Buah, está aquí en cuenca, chaval Es este, ¿no? Opcional Vale Vale, a ver Opcional investiga Opcional localiza Vamos a localizar a esta mujer O, bueno Alternar punto Debe ser eso, ¿no? Pero para eso tengo que dar toda la vuelta Yo creo No sé Es que me rayan los puntos, tío Hay muchos puntos O sea, yo creo que es ese de ahí Es ese de ahí, vale Vamos para allá Bueno, vamos para ese que está más cerca ya Este también es opcional, ¿no? Investigar las ruinas alienígenas Vale Vamos a por eso A por las ruinas alienígenas Que está a 40 metros Vale, vamos para allá Sí No hay nadie No hay nadie Aquí ¿Y por qué es esto? No parece que las otras estructuras que hemos visto Un diseño diferente Debe ser una manera de tener las luces A ver Vibrar cerca de las zonas de interés El frecuente Joder No me da tiempo a leerlo, tío Por estar mirando otra cosa Vale Debe ser esto, a lo mejor O sea, esto me vendrá Vale Magnesio Vale Cogemos todo Un diseño desconocida ¿Qué es esto? Vale Otro que no sabemos qué coño es Esto qué es Tampoco sabemos qué es Obviamente Vale Pues yo creo que ya tenemos todo más o menos investigado ¿No? ¡Oh! Aquí se ha abierto algo Vamos a ver Vamos a ver Vale Vamos a coger todo Vamos a coger todo Madre mía Vale Y a ver Hay que abrir la puerta esta, imagino ¿No? Vale Hemos salido porque no he encontrado la forma de esto y parece que hay bastantes enemigos por aquí No sé dónde exactamente Vale Vale, ahí Cuidado, 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 cuidado Uh, le he visto, eh Vale, bien, 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 bien Cabeza, 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 cabeza Ay, 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 ay Siéntelo, siéntelo Vamos, vamos, vamos Sal Venga, sal Ahí está No he tirado nada ¿Dónde está? Vale, está muerto ya Vale, voy a cortar, vale Porque voy a hacer las misiones secundarias estas de aquí Eh, esta Y esta, vale Antes de hacer la principal, vale Así que Ahora nos vemos Vale, chicos Ya estamos donde La otra lanzadera, vale Acabo de subir de nivel Porque hemos matado a unos malos que estaban ahí alrededor de los que teníamos que salvar Eran, mira Cuatro Cuatro tiros de los que hemos matado antes Y nada Nos está explicando un poquito las cosas estas que hay aquí El pelotón ha subido de nivel Mejora la capacidad de combate De rider Mejorando las habilidades de combate Vale A ver Vamos a ver qué podemos mejorar Vale Vamos a poner una omnigranada Yo creo que va a ser lo mejor Eh, sí Yo creo que va a ser lo mejor Eh, podemos mejorar la capacidad Vale, perfecto Pues nada Mejoramos la capacidad La metemos ahí Vale Confirmamos y salimos Confirmar Y aquí tenemos a nuestro personaje Nuestro compañero que también tiene para Eh, para mejorar Le vamos a mejorar la defensa Bueno, por ahora no necesito que mejore eso Vamos a mejorarle que tenga más munición de granadas y nada más porque ya está Así que ya está Lo he dicho Ya hemos salvado a la gente aquí Pulso 1 para disparo de conmoción Y dos para la granada Vale Vale Aquí tenemos un arma equipar Ah Bueno, vamos a cambiar por esta Cuida, cuida, cuida Cuida Se va En serio, tío Son dibujos Vale, vale, vale Cuidao, cuidado Que nos están rodeando Vale, eso se lo han cargado Ahí hay otro Ahí hay otro Vale, tengo que tener cuidado porque me han dado Me han dado fuerte Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Se nota que no estoy acostumbrado Cuidao Uf, qué susto Vale, vienen más, tío Vale, vamos, vamos Se nota que no estoy acostumbrado al ratón, eh Se me va mucho para los lados Vale, ese es mío Cargamos Vale, bien, bien Uf, uf Cuidado, cuidado Cuidado Vamos a coger munición Uh, bicho, bicho, bicho Bicho, bicho, bicho Vale, bien, bien, bien Bien, bien, bien Oh, mierda Me equivoco botón Granada Ah, no llega Cuidado No, no, no Vale, bien Cuidado, ¿y eso qué es? Vale, se está muerto Se está muerto Sí, señor Sí, señor Vale, cuidado Que ese tiene un pedazo de arma Que flipas, eh Vamos, vamos a hacer que centre el fuego Liam en él ¿A dónde vas? Qué zumbado, ¿no? Cuidado No podemos cargar ¿En serio? Oh, Dios Vale, bien Bien Sí, señor Joder Que se calme Que se calme Que es bueno que se calme Oh, oh ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Uh, que nos está atacando los rayos ¿Qué dices? Good to see you in one piece ¿Qué es nuestro status? Liam and I are with Korra We have wounded crew The good news is Our shuttle has been repaired We can get back to the ark No with these storms It's too risky to fly Los heridos Los heridos Necesitan ayuda Our wounded can't wait much longer Do you have something in mind? If the storm is the problem Then let's solve the problem We're talking about weather And I have an idea about that Rendezvous with my coordinates Well, damn They spotted me Oh, oh Vale, hay que Vamos a coger munición Sam, ¿tienes la posición de camino? Markando los puntos de navegación En tu navegación No se ve a far Vamos a hacer esto rápido A ver, ¿hay alguna visión secundaria o algo? No Es solo la principal, vale Vamos para allá Me parece que tengo Que está Por ahí, ¿no? Digo yo Eh, cargador de fusil pesado Por aquí no puedo pasar Me da la sensación, ¿eh? A ver Por aquí tampoco ¿Tengo que dar toda la vuelta? ¿En serio? Vale, por aquí puede que haya un camino Demos la vuelta Cuidado, cuidado Que me estoy chamuscando Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale, pues tenemos que dar la vuelta Eh, me parece que es por aquí Vamos a ver el mapa Vale, sí, es por aquí Bueno, se puede ir por los dos lados En realidad, pero bueno Vamos a hacer caso a Cora Que es Eh, ¿qué ha pasado? Que sí, chicos Tranquilos Keep count Keep count Vale, esto es Oh Toxicidad Vale Vamos por allá A ver Madre mía Casi me caigo por mirar el cielo Vale, vamos por allá Curri Ahí estamos Perfecto Uh, ¿qué ha pasado? Vale, vamos a pegarnos al muro Como ha dicho Vale, vamos a continuar Vale Vale, está a 14 metros Ya estamos al lado en realidad ¿Está aquí? Vale, perfecto A ver qué nos cuenta Papa Ryder Uh, hostia, chaval Un cuartel militar, chaval ¿Quién son estos chicos? Visitor, justo como nosotros No creo que son nativos A la planeta No, no Nosotros encontramos un labo abandonado Cuando han estado estudiando el lugar Buena trabajo En realidad, ha hecho un escenario ¿No sería mucho de un especialista de recono si no lo hiciera? Bueno, estás a un buen comienzo Baptismo con fuego Señor, ¿as dicho que tenías una idea sobre el lunes? Es la luna de energía oscura La Hyperion hacía Es afecta a todo el planeta Interferir con eso La torre se acercie en una luna de feedback Con la luna Together, ellos disrupten el todo el clima Con una energía indirecta Nos recomendamos que podamos entrar en ahí Y cerrarlo La luna va a desaparecer Y el flujo puede nos retirar de aquí En teoría Tenemos que pasar por ellos Es una mierda de desigualdad Pero no sabemos hasta que nos vamos entrar en ahí No hay ilusiones sobre esto Sería una pelea terrible La toda la manera Vale, es que seguro que le ha liado ya al hombre este, tío Míralo Han puesto bombas por algunos sitios para matar a mazo de gente ¡Uh! Ha destrozado lo de los pararrayos, tú Va, este está muertísimo ya, eh Míralo Venga, chavales, eh A tope, a full Aquí, aquí, aquí Aquí, perfecto Mierda, tío, he fallado Ah, viene otro por ahí arriba Vamos, sal, 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 sal Perfecto He fallado la granada Fatal Vale, bien, bien Carga Munición obtenida Vale, perfecto Vamos para allá Tenemos que ayudar al... ¡Uepa! Vale, bien, bien, bien Bien cubierto Es que va todo follado este hombre, tío ¿A dónde va? Uh, te tiro una granada de papa, tú Oh, me estoy electrocutando, me parece Vamos, 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 vamos Joder Vale, vamos, vamos, vamos Bien, sí, señor Madre, que viene a tirar la granada, ¿no? Vamos a coger todo Rápido, rápido, rápido Tenemos que ayudar al papa A ver Eh, está por aquí Bah, es que se carga todo Es él, tío Madre, ahí tiene una granada sin querer Vamos a coger todo ¿Dónde está? ¿Y luego qué? Sabemos cuando llegamos ahí Sam, dame un profil ingeniero Vamos, vamos, vamos Llegas... No llega, tío No, qué peil Vamos, 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 vamos Vamos ¿Dónde va? Uh, qué... Oh, qué es la... La... Los rayos, tío Madre, la ha congelado, chaval Joder Joder, es que vaya Como folla este hombre, ¿no? O sea, como lucha, perdón Joder, se carga todo el mundo Tiene que descifrar el lenguaje Tiene que descifrar el lenguaje Vale, vamos a ver qué nos cuenta Vale, vamos a ver qué nos cuenta Vale, tengo que colocar Ordenes, C, Z, para ordenes, indudablemente X, para ordenes, vale Eh, Z Y... C Vale Cuídense, creo que veo movimiento Vale, para allá Yo me quedo por aquí En medio Vale, vamos, 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 vamos Vamos a abandonar un poco la zona izquierda Para meternos aquí un poquito Ahora ayudo a la parte izquierda Has llegado, ¿no? ¿No? Vamos, hay que matarse a este Hay que matar a ese Hay que matar a ese, ¿eh? Y a este también Por listo Mueve lo que duran, colega Bien La mujer esta está muy jodida, ¿eh? Vale, bien, 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 bien ¿Qué dices? ¿Quién me está disparando por detrás? Vamos Vamos ¿A dónde vas? ¿Por qué me sigues, tío? O sea, Z, ahí Vamos, 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 vamos ¡Pum! ¡Uf! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está! Vale, hay que defender al pionero Vale, perdón, ¿eh? Hay que defender al pionero Vale, perdón, ¿eh? Vamos ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! No se lo diré a nadie ¡Vamos! Estos son los momentos que hacen todo lo valiente ¡Oh! Sam, comienza a traducir Un momento Indexo Translación completa Vamos a ver lo que tenemos Madre mía, chaval ¡Uf! ¡Joder! Vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo espero que no le pase nada al padre, tío No jodas No jodas ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! No, no, no. Hiciste. Hay esperanza. Esta es todo lo que hay que ir a la arca. Esperamos que se funcionará. Bueno, no si estamos mirando a mirar las nubes. Vamos a volver al alcalde. ¡Aquí, aca! ¡Hey! ¡Nos necesitamos una estrada de emergencia! Oh, no, no es mi padre, vale. ¡Hostia, que muere, chaval! Que va a morir el padre, no me jodas. Pero que es el pionero, tío. No puede morir. ¿Qué pasa ahora? O sea, es que está muriendo el padre, me imagino, ¿no? De la toxina o algo. ¡Chau, no! ¡Es un cajur! ¡He's brain can't handle the connections! ¡Get him to Samnode! Esos son Madre mía, la que se ha acabado de llegar en un momento, ¿no? O sea, cuando está todo como perfecto, tío ¿Qué ha pasado? Estabas clínicamente muerto por 22 segundos ¿Y los demás? ¿El resto de la equipo lo hizo? Hey, ¿estás con nosotros? Chicos, ven a Sam Nod, los líderes se acercan ¿Quién estás hablando? ¿Sam? No lo escuché Estás arriba Mira aquí ¿Y aquí? Mi padre ¿Dónde? Oh, oh Fue tu vida por su Y él te elegió Joder, tío No puede ser No, no voy a decir no le conocía, ¿sabes? En realidad yo no le conocía, pero bueno Joder, qué rayada, tío ¿Estás de broma? Eh, solo se accede, Cora, claro Lo es, a todos ¿Bueno, lo que sí? No, yo no voy a pasar de la cara de tuyo Todo lo que acaba de ir a cadáver Es más académico Sam sebele con tu mente de un nivel más profundo Para que se encalgan a ti Cómo te hagan a ti Sé que esto es difícil Pero Necesito empezar a pensar en lo siguiente Otra vez. Mucha gente está contando en nosotros. ¿El arc todavía está driftando? Esa es la cosa. Lo que tu padre hizo con esa torre, ha salvado el día. Alguna especie de atmósfera, Grubber. La lluvia de energía se estrenó. Estamos en camino a la Rally Point ahora. Debería estar en el Nexus pronto. Necesita dormir primero. Tiene dos horas. Necesitaremos nuestro camino para esto. Pero si lo puedes hacer, así lo puede. Un poco de tu padre en ambos. Tu padre será perdido. ¿Qué pasa, Sam? Este es nuestro canal privado. Lo compartí con él. ¿Por qué me eligió a mí? ¿Por qué a mí? No conocido. Pero nunca actuó sin razón. Alec no queríamos perder la vista del objetivo. Dice que el dolor embollece nuestra resolución. Se insiste que creemos más fuerte desde su pasión. Y este, ¿quién es aquí? El señor de la capa, ¿sabes? El malo de los manos, ¿o cómo va esto? El malo de los manos, ¿no? El malo de los manos, ¿no? El malo de los manos, ¿no? Gracias por ver el video. 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 O sea, eso es como la Ciudadela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós. Gracias.